¡Hola, hola! Un deportivo saludo amigos y amigas. ¡Bienvenidos a Resist Pro Wrestling! Yo soy Josan y para comentar este combate estoy con Navi y con Javi. ¿Qué tal Javi? ¡Hola a todos! Hoy tenemos un auténtico Dream Match y haciendo aparición el Knicking Easy. Y el otro integrante del combate... ¡El volátil! ¡T.J. Charles! ¡Vaya combate que nos ofrece hoy Resist On Demand! Tenemos por una parte al ex Rising Easy, al Knicking como bien decía Javi y por otra parte al insurgente, al volátil, T.J. Charles. Ha sonado la campana, indicio inequívoco de que comienzan las hostilidades y rápidamente a ras de lona. T.J. Charles con Easy con este candado a la cabeza que intenta romper Easy. Castigo al brazo ahora del Knicking y a la pierna T.J. Charles de nuevo a la lona el volátil. Ahora el candado al tobillo, ese hit hook por parte del volátil. El Knicking intentando defender esa rodilla, ese tobillo. ¡Y atención con ese Nibar! ¡Con ese Nibar! Estamos viendo en el ring una mezcla de estilos y si un estilo más duro, un Strong Style. Y T.J. Charles un luchador más técnico, aún así con garra y con fuerza, pero un estilo totalmente disparo. Y de momento ambos repartiendose llaves y en este momento ha buscado la cuenta en esa transición espectacular. Dice que por poco aún hay combate. T.J. Charles, Easy en la esquina, mirándose frente a frente, tratando de meterse en la mente del rival para saber su próximo movimiento. Intentan igualar fuerzas a la espalda Easy de T.J. Charles, que no se deja manejar. Un roll-up por parte de Easy y la cuenta que llegaba solamente a dos. Intentaba rápidamente Easy quitarse de encima este combate, pero hace falta más para derrotar a T.J. Charles. Y ojo porque… ¡Dios! Pedía a T.J. Charles un gesto de deportividad y se ha llevado un tortazo. Intentaba huir Easy, eh. De hecho, aún intenta huirse en refugio a las cuerdas para evitar el castigo de T.J. Charles. Este papén ciguiri apoyándose en la segunda cuerda que manda hacia afuera del ring a Easy. Habla mucho el New King. Y T.J. Charles responde con golpes. Y responde también con altos vuelos. Tremendo suicida hacia afuera del ring. Que se lleva al staff técnico de Riot y de Resist. Ojo porque ha recibido tremendo golpe Easy. Y es ahora al propio T.J. Charles quien lo va a colocar dentro del ring para continuar con su castigo, José. Entrando al ring. No lo permite Easy que ha estado muy rápido, muy atento. Con este Dragon Screw. Bueno, ayudándose de la segunda cuerda para infligir más castigo. Es todo un as este Easy. Luchamos al público reducido. Resist. Siguiendo las medidas óptimas de salud para la realización de este combate. Cosa que no está teniendo Easy porque está castigando de manera brutal a T.J. Charles con esos golpes característicos. Esas patadas y además agarrándolo del brazo para infligir aún más castigo que no se pueda proteger en absoluto. Pero se lo devuelve T.J. Charles con este Slipper Hall. Cómo aplicaba ese tremendo candado en el cuello. Cómo se consiguió Zafarisi que ahora va a castigar. Y si es un tío listo, su rivalidad con Cade le ha hecho aprender a usar los puntos débiles del rival y aprovecharse de ellos. Y en este caso la trabajadora pierde de T.J. Charles era el objetivo perfecto. Esa patada. Fijaos cómo se duele el volátil. De hecho, vemos la repetición. Exactamente. Nos proporciona una repetición del movimiento en el que Easy castigaba el muslo derecho de T.J. Charles. Esto puede terminar el combate. Sigue castigándolo. Sí, de hecho, es difícil encontrarle un punto débil a T.J. Charles. Recordemos que en la temporada de Riot luchó como por ejemplo contra el campeón absoluto, contra Carlos Vega, compañero de Insurgentes. Y tuvo un grandísimo combate al inicio de la temporada y ahora recibiendo a este Bicycle. Lo cierto es que Easy está dispuesto a darlo todo como siempre. Un hombre que cree que el fin justifica los medios de manera absoluta. Está dispuesto a todo para ganar siempre. Le da igual usar los métodos más rastreros posibles. Ahí está ese enrolado por parte de T.J. Charles. Con ese Lariat que conecta perfectamente. Le da la vuelta a Easy. Y mira como T.J. Charles se le prende la mecha. Se le prende la mecha. Se prepara para destrozar al Nikin. Va a buscar su siguiente movimiento. Lo carga a los hombros. Se zafa. Busca el foro en directo a la mandíbula de T.J. Charles. De nuevo la vuelta con este Bachelbo que convierte de nuevo en este golpe contra la segunda cuerda. Y hoy contra el 경or. Este se cargó. ¡No! No me lo puedo creer. Se libra Easy. E with three. E with one three. Increíble la patada de T.J. Charles. ohl G oferece. Dio la vuelta por completo ese E-Z. Y puede que al combate justo cuando peor le estaba pasando T.J. Charles, sacó esa patada de la nada y quiere buscar. ¡Jamás responde con este Back Elbow, Easy, el rovillazo que no conecta! ¡Powerbomb! ¡Dios santos y todo Powerbomb! Además, por estilo, ya sin Thunder Liger, por parte del irlandés. Y aún así, no consigue acabar el combate. ¿Qué más habrá que hacer para acabar con Easy? Sí, un hombre que sus métodos nos pueden gustar más o menos, pero ha demostrado ser uno de esos luchadores de referencia en Radio Ten Rage en toda la escena nacional. Por la espalda, busca el Dragon Suplex. ¡Maru Kick! ¡Patada que no se vio venir Tilly Chan desde la espalda! ¡Inokami! ¡Busca el pin, Easy! ¡No! ¡Acaba de librarse Tilly Chan desde ese Irokami! No se lo cree Easy, no nos lo creemos nosotros, pero la realidad es que... ¡No ha conseguido acabar con Tilly & Zepsi! ¡No sabes eso! ¡Buscando de nuevo el Stiffer Goal! ¡Astradale! 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 ¡Tu Team! ¡Atuvar's y Tilly.... ¡Suave! ¡Estradale! ¡La verdad es que creo que soy tulty Hang!